Castellano. Lección número 1. Sábado 3 de abril de 2021. Sábado 3 de abril de 2021. Vocales. A, E, I, O, U. Consonantes. Acción. Acción. Arriba. Arriba. Lleno. Innovación. Caja. Bajo. Vale. Verde. Cena. Hacer. Azul. Cero. Vocabulario. Buenos. Buena. Buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Encantado. Encantada. Perfecto. Muy. Mucho. Muchos. Mucha. Muchas. Gracias. Muchas gracias. Nada. De nada. Hoy. Mañana. La camisa. Las camisas. Verde. El color. Los colores. Mi. Tú. Su. Muy. Bien. Diálogo. Saludos. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Me llamo Román. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Me llamo encantada. Encantada. Encantado. Hasta mañana. ¿De qué color es tu camisa? ¿De qué color es su camisa? Mi camisa es verde. Perfecto. Muy bien. Fin de la lección número uno. Hasta la semana próxima.